Ha sido muy arduo el trabajo, sin duda, ¿no? Buen día. Sí, nosotros somos de Tunuyán, brigadistas de Tunuyán. Acabamos de llegar al lugar. Hemos estado trabajando anoche. Ayer también se trabajó. Es una dotación que estamos relevando a otras dotaciones para poder trabajar hoy en conjunto de, obviamente, donde nos deriva el puesto de comando. Es así el operativo. Trabajan desde un sector, luego bajan y van así relevándose, ¿no? Exactamente, sí. El puesto de comando es el que da las directivas. Nosotros llegamos acá para colaborar, de Tunuyán, como le decía. Se encontraron una situación muy difícil, ¿no? Está complicado por el tema que no se puede trabajar todavía por el viento. La inclemencia del viento no te deja trabajar. Eso es lo que se está calculando, lo que se estaba debatiendo ahora para poder trabajar. Ya apenas se puede trabajar, se va a trabajar. Hoy la situación es un poco, digo, más beneficiosa en cuanto al viento. Está un poco más tranquilo, ¿no? Está más tranquilo y las temperaturas han bajado, que eso también lo corre a favor nuestro, ¿no? Bien. ¿Cuántas dotaciones vinieron de Tunuyán? Nosotros en este momento tenemos tres dotaciones trabajando. Dos dotaciones que ya están trabajando en el lugar y nosotros esperando el directivo. Le pregunto su nombre. Omar Ramírez, bomberos de Tunuyán. Omar, al igual que desde Tunuyán, han venido de todos los departamentos. Hay, incluso hay gente, tengo entendido, de San Juan, Córdoba, creo que están colaborando con Mendoza, ¿no? Y aquí a ustedes, ¿qué les dan concretamente? ¿Alimentos? Acá lo que es refrigerio, por el momento tenemos, como están viendo café, refrigerio es mucho, hay que hidratarse mucho, que es lo que se hace acá en el puesto, para ya ingresar a trabajar y estar hidratado. Nos decían muchas personas, y ustedes conocen más de la materia, que el humo no les permitía trabajar en el lugar, no se podía respirar casi. Es así, sí, sí. Yo desconozco por el momento, nosotros, como te decía, acabamos de llegar, pero bueno, sí, siempre la visibilidad es complicada. Muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Bueno, bombero de Tunuyán, has venido justamente a relevar equipos, se sigue trabajando. A ver, vamos a ver, porque está la Cruz Roja aquí en el lugar. Bueno, brevemente, les pregunto, muy buenos días, ¿cómo se está trabajando con todo el personal? Te pregunto tu nombre. Mi nombre es Aisha Campoy, soy la coordinadora del área de primeros auxilios. Estamos trabajando desde ayer a las 6 de la tarde, con dotaciones que vamos rotando, han estado los chicos toda la noche, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, y ayer desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahora con un nuevo turno, con 8 socorristas más, anoche fueron 14, prestando primeros auxilios, sobre todo a los brigadistas, todo lo que es bomberos, tanto acá como estuvimos también en un puesto en Luján. ¿Cómo llegan aquí al lugar? ¿Llegan complicados después de haber trabajado tanto tiempo en medio de las llamas? Mira, nosotros estuvimos trabajando acá, como nosotros somos socorristas, y brindamos primeros auxilios, no estamos en la zona roja, o sea, no estamos dentro de la parte de fuego. Y en Luján estuvimos en un puesto también que está apartado del fuego, ¿sí? Por seguridad nosotros no nos acercamos a la zona roja como bomberos, ¿sí? Pero bueno, estamos a disposición, nosotros llegamos acá por pedido de defensa civil, porque somos apoyo y soporte de todos los organismos, tanto provinciales como municipales, y entonces estamos en coordinación permanente con defensa civil y bomberos, y ante el pedido de ellos por la situación que se desbordaba, por suerte en 40 minutos pudimos estar acá ayer, y desde ayer estamos acá. Lo último, tanto para brigadistas, asistencia, como también para personas que puedan llegar a necesitarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros hacemos toda la primera atención de primeros auxilios, y por el momento, por suerte no hemos tenido víctimas civiles, por así decirlo, pero sí, estamos acá para quien lo necesite y se haya evacuado, se va a atender a quien lo necesite.